El planeta Tierra es integrado por Putin, eso lo sabemos, de cultura general. Desde que estamos en la historia, nos dijeron que son África, Europa, Oceania y América, complementado con Estados Unidos y Canadá. De los países que conforman los continentes, hay un plato que lo representa. La gastronomía hace parte de la cultura turística. Donde vayamos, hay un asistente de un pan que representa a municipios, departamentos, ciudades. Mi país tiene un plato que lo representa. Si vamos a Argentina, es el asado. Si vamos a Perú, es el cebuche. Si vamos a América, lo que es la enchilada, los tacos. Y todo lo relacionado con el picante lo representa ahí. Si vamos a Venezuela, la sarete. Eso es parte de la cultura de cada país. Y dentro de esos países hay estados de parte de los municipios que también tienen un plato representativo. Lo cual hace más rica la cultura gastronómica de nuestro país. Y si vamos a algo para lo mismo. Más que todos los hemos colonizados por su europa. Tenemos algo similar con la cultura gastronómica de Europa. Los cocidos, los ancorchos, los minutivos, las carnes. Lo tenemos muy parecido, complementado con la gastronomía que tenían los posibles. Y si vamos al país, el único país que no habla de español es de América del Sur. Que es Brasil. Uno de los países más grandes del mundo. Si no estoy mal, es ese segundo. Es tan grande ese país. Y tan grande así mismo su cultura y su gastronómica. Que según la región, la comida va a cambiar. Por ejemplo, vamos a la Amazonía. La Amazonía es una parte compartida entre Perú, Colombia, Brasil. Hay muchos indígenas. Y un plato que se volvió viral y un poco muy sonado hace un tiempo fue la piranha. La piranha fue un plato que los indígenas le dan a la gente que los visitaban. La piranha y la gente como piranha decía que aparte de su aspecto, el sabor de la piranha era muy bueno. Solo que tenía una mala reputación por sus dientes, su aspecto físico. Pero en el sabor era muy agradable. Y ahora con el tiempo está viralizando el mohojue. Es un gusanito que se alimenta de los árboles, de la palma. Y los nativos hace tiempo ellos lo comían de la siguiente manera. Hay otras formas que lo comien. Los indígenas que también los turistas lo pueden hacer. La primera forma es que lo sacan del árbol, le sacan las vísceras, lo lavan y se lo comen así. Sin cocinarlo, sin la... La segunda forma es sancochao. Lo aplican sobre el agua, lo erven, se cocinan un poco y así se lo comen. Y la otra forma es tostado. Lo ponen sobre una parra y lo revuelven. Siempre sacan las vísceras para que no tengan un sabor perfecto. Se ha vuelto muy común. Es más, mucha gente dice caviar de la moz, del Amazonas. Ya como se volvió algo turístico en la Amazonía, ya están los lugares, yo tengo y reconocidos, donde los sirven como un platillo estrecho, que ya va complementado con verduras, con cebolla, con sal, para que tenga un sabor más agravo. También va complementado con sus alimentos, la yuca, el plátano y el arroz, para que tenga un sabor más agravo. Y así va cogiendo fuerza. Y no solo en el Amazonas se consumen insectos. Si nosotros vamos a Asia, es el continente que más insectos se consume. Salimos un mes a un mercado popular como el de Vietnam, donde pueden entrar a las cranes, cien pies, cucarrones, lombrices, todo lo que sean animales de la selva. Esa gente tiene la costumbre de alimentarse. Para nosotros, este lado del continente, pues, de América no es muy común, pero es algo exótico que se ofrece a Asia. Y es más, la FAO está promocionando en el mundial que la gente esté preparada y tenga el conocimiento de ciertos insectos que se puedan comer. Para cuando haya una hambruna, la gente pueda alimentarle de los insectos. Porque hay unos que no se pueden alimentar porque son veninosos, tienen mal sabor. Hasta el momento son 576 insectos que se pueden comer. China es otro país que lo está implementando porque ellos han sufrido muchas hambrunas. Entonces, está implementando también comer mucho insecto. Con esos días que se vuelve a repetir una hambruna, la gente tenga opciones de alimentarse. Comer insectos es algo saludable. El mohohoi, su cuerpo está integrado de un 58% de proteína. El otro restante, de grasa y fibra. La grasa es lo más bajo, tiene como un 17% de grasa, lo cual es más saludable. Comer la carne del pollo, comer la carne del res, la carne del cerdo. El otro restante, de grasa y fibra.